Bueno, supongo que en este nivel no habrá... Vale, supongo que en este nivel... Ha! Toma ya! Vamos para el fútbol! Eh, supongo que en este nivel no habrá coleccionables, así que ni siquiera lo voy a poner para buscarlos... ¡Cómo mola, tío! ¡Venga, vamos! ¿Puedo caerme? No, vale. Ok, chicos, hay muchos de estos a**holes entre tú y esa mierda! Ya te digo... Gracias, Uncle Bear. ¡Ey! ¡Tienes! ¡Sí, chico! ¡Tienes! ¡Estoy arriba! ¡Tumben ya! ¡Toma ya! Uh, una bola. Me va a dar de hostias, Carrier Vale Oh, mierda Venga, tres de esta pola Me cago en ti Me cago en todo Oh, por Dios Oh, oh, oh Oh, he fallado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja ok, voy a matar más monstruos vamos wow no me hagas el perro 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 que algo más oh que susto me ha dado el perro que susto me ha dado que te va a morir o que te voy a morir o que te voy a morir o que o que me ha dejado a los locos para los un poco de diversión no si bajamos por aquí y vamos por abajo uuuu brrrrrrrrmack brrrrrrmack al poder a mierda el puente no vale va a despejarlo no 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 right Venga, que no tengo misiles. ¿Tú qué? ¿Por qué coño no disparas tú, tío? Joder, qué pesado. No me dejes solo. No tengo otra arma. No, 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 no. Venga, rompete ya, maldito. ¡Oh, me lo comí de frente! ¡Ah, mierda! ¡Vale! ¡No se puede cuerpo a cuerpo! ¡Ah, por Dios! ¡Oh, bien! ¡Qué mal! ¡No se puede cuerpo a cuerpo! ¡Incoming! ¡Oh, great! ¡Now we got a swarm in! ¡Yeah, but this time he's picking on someone else's own time! ¡Rocats outgoing! ¡Rocats away! ¡Rocats away! ¡Rocats outgoing! Rockets are away Missile's away Rockets away Hold on, I can't do it yet Lockets out going Launching Lockets away Let's go Let's go Let's go All right, Swarmash down Let's get out of here Yeah, sure The hell Hey, kids, target the wall We'll make you an exit I like the sound of that Which one? Oh, my God Whoa BAM Brumac muerto ¿Por aquí no se puede ir? Vamos Que sí que están muy, ¿no? No, la caña Pues déjame correr, coño Me pereza, tío Odio que no me dejen correr En este juego Están super lentos No me gusta Vamos, venga A tope, a tope ¿Qué viene ahora? Vamos James La damna está justo atrás Arco Oh, la caña Hey, more snatchers Oh, mierda Ah, mierda Venga, bónos Bota, que le bónos Venga, bónos We got two more carriers Snatchers, too What up? What up? Seguro Oh, mierda Vale, está Vale, perfecto, vamos Oh, ya Adele apreciates that Ah, we're blocked, we're gonna need an airstrike We can't get past, we need you to blow it up Dammit, that wheel's gonna be a problem Yeah, we're just a bit taller than the last time we were here But maybe we go through It's all the way They filmed that one? Ok, dammit is just ahead, let's clear that wheel Vamos Musiquita de punto de control, Simone Tú venga, déjame pasar primero Venga adelante que si me refieres siempre molestas Vamos, a moverlo Hala, abre Vale, joder Vale Dale caña, venga Venga O que más Venga 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 Toma, toma. Vamos. Joder, aquí se me pesan, eh. Los coquets están saliendo. ¡Alajando! Los coquets están saliendo. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, coño! ¡Ah, venga, tío! ¿En serio? Mi puto compañero de mierda que se me queda delante todo el rato. ¡Joder, coño! Para eso no vengas, tío. ¡Qué puto mierda ahí! ¡Joder, quédate en tu punto lado, tío! ¡Watch it! ¡Another swarmac! ¡Firing now! ¡Watch it! ¡Rockets away! ¡Here they come! ¡Firing now! ¡Mierda, coño! ¡Firing now! ¡Mierda, We're reloading! ¡Oh, venga, tío! ¡Mierda! Los coquets están saliendo. No lo tengo. ¿Dónde está? ¡Volkan en el camino! ¡Volkan se van a ir! ¡Vamos, muéstrate, cabrón! ¡Vamos, muéstrate, cabrón! ¡Vamos, muéstrate! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!